Señor Señor Enséñame por favor Cómo amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregarte sincero amor Señor Me tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Con nada puedo pagar Dale mucho más A mi prójimo Música 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 Señor Señor Enséñame por favor Música Cómo amar a mi prójimo Música Música Para entregarte sincero amor Música Música Señor Música 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 Quiero testificar Quiero testificar Música Música Con nada Con nada puedo pagar Música Dale mucho más a mi prójimo Música Música Dame la oportunidad Música Música Para hablar de tu amor Música Música Con nada puedo pagar Música Dale mucho más a mi prójimo Música 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 Gracias.